En tu cama, soy lo más importante, ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se pueda negar, que no tenga consuelo Que sangre en las manos se acaricie tu piel, o acaricie tu pelo Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se acaricie tu piel, o acaricie tu pelo Ojalá que no pueda hacer que tu piel sea gigante de sueño Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!